No es normal que te traigas serenata Pero ya mi corazón no puede más No me importa lo que digan tus vecinos No entenderán lo que sentimos Te amo por mensajes muy fríos Lo antiguo siempre gana en el amor Con mariachi gritaré que eres mío Para querer Tengo mi estilo Eres tú lo más grande de mi vida Es chiquito el mundo si me miras He venido a recordarte que te amo Como no te lo imaginas Eres tú la pasión que no se acaba De tus besos estoy enamorada No te asuste que a tu casa se aparezca Cantando una dama ¿Quién dijo que las mujeres No llevan serenata Eres tú lo más grande de mi vida Es chiquito el mundo si me miras He venido a recordarte que te amo Como no te lo imaginas Como no te lo imaginas Como no te lo imaginas Eres tú la pasión que no se acaba De tus besos estoy enamorada No te asuste que a tu casa se aparezca Cantando una dama ¿Quién dijo que las mujeres No llevan serenata 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 No llevan serenata